Todas las mujeres desahoganse lo que usan, lo que tienen para conseguir lo que quieren Mientras que el killer ranking vive, les cantare constantemente Ellos no pueden pararme a mi hasta que pare de cantar cuando deje de vivir No pueden pararme a mi hasta que pare de cantar cuando deje de vivir Chaval Anything be what my puna niggime Anything be what my puna niggime Ropa y joya nueva puna niggime Quiere una casa puna niggime Carro y dinero puna niggime Quiere un marido puna niggime Anything be what my puna niggime Anything be what my puna niggime Anything be what my puna niggime Por más duro que se pone el tiempo y la cosa Unas mujeres se sientan y sufren en la casa Se sientan y sufren sin hacer nada En este mundo hay tres clases de personas El uno es el que va en busca El dos espera que suceda la cosa El tres se lo sabe que es lo que pasa Unas mujeres usan lo que tienen Para conseguir lo que quieren Pero hay unas que lo usan demasiado Y hay otras no tienen miedo a tratar algo Anything be what my puna niggime Anything be what my puna niggime Ellos no pueden pararme a mi hasta que pare de cantar cuando deje de vivir No pueden pararme a mi hasta que pare de cantar cuando deje de vivir Hay unas mujeres en posiciones altas No tienen cualificación ni experiencia En el examen la viste haciendo trampa Todavía no estas convencida Como ella tiene carro y tiene casa Y tu todavía no tiene nada Y tu sabes que tu trabajas como una mula Solo tiene plata para comida y renta Para los niños allá en la casa Te voy a explicar que es lo que pasa Un poco una mujer y es una maestra Pero a la maestra no le pagan bastante plata Y en esta sociedad esto es lo que pasa Ella conoce un barrio hombre con bastante plata Pero no tiene miedo a tratar nada Cuando sale de trabajo y va para la casa Ella en su casa empieza a cantar Anything be what my puna niggime Anything be what my puna niggime Ropa y joyas nuevas puna niggime Quiero una casa puna niggime Carro y dinero puna niggime O quiero un marido Anything be what my puna niggime Anything be what Ellos no pueden pararme a mi hasta que pare de cantar cuando deje de vivir No pueden pararme a mi hasta que pare de cantar cuando deje de vivir mi mal Anything be what my puna niggime Anything be what Lo tiene tomando my puna niggime Lo mando al manicomio my puna niggime Con que agarrase tu marido my puna niggime Le dio sortija matrimonio my puna niggime Hombre mata hombre sobre my puna niggime Hombre esta preso my puna niggime Que mas mejor que plata my puna niggime Se volvieron enemiga my puna niggime Que tu pagas la renta my puna niggime Anything be what my puna niggime Anything be what Ellos no pueden pararme a mi hasta que pare de cantar cuando deje de vivir No pueden pararme a mi hasta que pare de cantar cuando deje de vivir mi mal Anything be what my puna niggime Anything be what Por mas duro que se pone el tiempo y la cosa Unas mujeres se sentan y sufren en la casa Se sientan y sufren sin hacer nada En este mundo hay tu clase persona El uno es el que te va en busca El dos espera que se sucede la cosa El tres ese no sabe que es lo que pasa Unas mujeres usan lo que tienen Para conseguir lo que quieren Pero hay unas que lo usan Unas mujeres y as Isti es que nunca le hacen Unas mujeres, la gente Se vean que sus DJs Unas mujeres Unas mujeres Unas mujeres Unas mujeres Unas mujeres Gracias.